Hola a todos y bienvenidos al canal Centro de Estudios Maite López. Soy Maite y hoy vamos a hablar de matemáticas. Vamos a hacer un conjunto de vídeos hablando sobre los logaritmos y este va a ser el primero. Propiedades de los logaritmos. Vamos a definir lo primero de todo que es eso de un logaritmo. Cuando yo doy clases y menciono la palabra logaritmo, veo la cara de mis alumnos y parece que van a temblar. Fijaros, hoy le vamos a quitar el miedo. Un logaritmo es una operación tan sencilla y tan básica como puede ser una suma o una resta. Vais a ver qué fácil es. Primero, ¿qué es un logaritmo? Mirad, yo tengo log, que quiere decir logaritmo, y aquí voy a tener un término, aquí otro término, y esta va a ser la solución, vamos a llamarle c. Esto se lee de esta manera. Logaritmo en base a del número b es igual a c. Repito, esta es la base. Logaritmo en base a del número b es igual a c. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que si a a lo elevo a c, obtenemos b. Como veis, los logaritmos y las potencias están muy unidos. Son casi operaciones contrarias. No contrarias, porque la potencia sería la raíz. Pero están relacionadas. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8, yo sé que es 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo, 2 a la 3, es 8. Entonces, esto sería la definición del logaritmo. Esto tan sencillo. Una vez que tenemos la definición, vamos a aprender que hay dos logaritmos un poquito más especiales. Cuando al logaritmo no le ponemos ninguna base, ¿de acuerdo? Simplemente ponemos log, por ejemplo, log de b. Esto sería lo mismo que logaritmo en base 10 de b. O sea, cuando no decimos nada, estamos hablando de base 10. Por lo tanto, se llama logaritmo decimal. Logaritmo decimal. Y cuando ponemos ln, logaritmo neperiano, por ejemplo, del número b, esto es el logaritmo en base e. E es un número irracional de infinitas cifras decimales, aproximadamente 2,87 y muchos, muchos más decimales, ¿vale? Pero es eso, ¿vale? Entonces, si aparece ln, es el logaritmo en base e. Y se llama logaritmo neperiano. Bueno, vais a ver también gente que lo llama logaritmo natural, ¿vale? Pero aquí lo conocemos como logaritmo neperiano. Bueno. Una vez que hemos puesto todo esto claro, vamos a aprender unas propiedades. Dos muy sencillitas, o tres muy sencillitas, y otras tres que también son fáciles, pero son elaboradas. Vamos a ver, las tres primeras. Lo primero, mirad, no existe el logaritmo, o sea, si yo pongo que el logaritmo en base a del número b es c, obligatoriamente b, tiene que ser mayor que cero. O sea, si b es cero, logaritmo de cero no existe, porque a elevado a algo nunca puede valer cero. Y a elevado a algo nunca puede ser un número negativo. Por lo tanto, b tampoco puede ser negativo. Importante, porque luego cuando veamos funciones y nos aparezcan logaritmos, diremos que el dominio nunca pueden ser los números menores o iguales que cero. Entonces, en este caso, b jamás puede ser ni menor que cero, o sea, ni negativo ni cero. Segunda parte, logaritmo en base a del mismo número es igual a 1. Cuando estos dos números son iguales, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que a a la 1 es a. Claro, esto es lógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el logaritmo decimal de 10 es 1. El logaritmo en base 3 del número 3 es 1, porque 3 elevado a 1 es 3. Tercera propiedad. Logaritmo, y aquí da igual en qué base estemos del número 1, siempre es cero. ¿Por qué? Porque a a la cero, cualquier número elevado a cero es 1. Entonces, ya lo veis, me da lo mismo que sea el logaritmo decimal que sea un logaritmo en cualquier base, por ejemplo, en base 2 o un logaritmo neperiano. Entonces, estas tres primeras, yo más que propiedades, diría casi, 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 que forman parte de la definición del logaritmo, ¿vale? Pero luego llegan otras tres que nos vamos a aprender. Fijaros. La primera es logaritmo en una base de un número, vamos a llamarle, por ejemplo, b. Más logaritmo en esa misma base de un número c, es lo mismo que logaritmo en la misma base, siempre estas dos tienen que ser la misma, de b por c. Y esta propiedad la podemos utilizar tanto en un sentido como en el otro. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 8, más logaritmo en base 2 de 4, esto es lo mismo que logaritmo en base 2 de 8 por 4, que serían 32. Vamos a aplicar la definición de logaritmo. 2 elevado a algo tiene que ser 8, pues ese algo es 3, ¿no? 2 al cubo, 8. Entonces, esto de aquí sería 3. 2 elevado a algo tiene que ser 4. 2 al cuadrado es 4, luego esto sería 2, 3 y 2. Y 2 elevado a algo tiene que ser 32. Fijaros que 32 es 2 elevado a la quinta, ¿vale? Luego, por lo tanto, esto sería 5. Y veis que 3 y 2 son 5. Entonces, primera propiedad, digamos, de las más elaboradas. Existe la misma con la resta. Logaritmo en una base del número B menos logaritmo en esa misma base del número C. Es logaritmo en la misma base, pero ahora esto es B entre C. Y fijaros, podemos utilizarlo en este sentido o en sentido contrario. Imaginaros que tenemos, vamos a coger logaritmos decimales, ¿vale? Y aquí tenemos de 40 partido de 4. Esto es lo mismo que logaritmo de 40 menos logaritmo de 4. ¿Vale? Sí que es verdad que 40 entre 4 es 10 y el logaritmo de 10 sería 1. Pues si cogéis la calculadora y calculáis logaritmo de 40 y la restáis logaritmo de 4, también tiene que darnos 1. Y la última propiedad es que, esta es exponencial, que el logaritmo en base A de un número B elevado a C es lo mismo que C veces el logaritmo en base A de B. Fijaros que aquí lo que está elevado a C no es el logaritmo, sino la B, ¿vale? Entonces, tenemos logaritmo, por ejemplo, en base 2 de 4 al cubo es lo mismo que 3 veces logaritmo en base 2 de 4. Vamos a comprobarlo. 4 al cubo es 4 por 4 por 4, 64. Y aquí, logaritmo en base 2 de 4. ¿Qué es 64? Pues si lo descomponéis, es 2 a la sexta. Y 4 es 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, fijaros, podemos hacer 2 a la sexta, o sea, 2 elevado a algo para que me dé 64, esto sería 6, ¿no? Y esto es 2 elevado a algo para que me dé 4, 2 al cuadrado es 4, luego esto sería 2. Y efectivamente 6 es 3 por 2. Entonces, ya veis, tenemos la definición del logaritmo y las primeras propiedades. A partir de aquí, os espero en un siguiente vídeo donde vamos a intentar operar con logaritmos. Vamos a hacer un montón de operaciones utilizando tanto la definición como las diferentes propiedades de los logaritmos. Bueno, nada más. Simplemente, si os gustó, darle a like, compartirlo con vuestros amigos, compartirlo en redes sociales. Y ya sabéis que me podéis seguir en la página de la Academia, www.maiteclases.com o a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas ellas, como Centro de Estudios Maite López o Maite Clases. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!